efectivos. Confiamos que este diálogo será una oportunidad para escucharnos y procurar identificar y generar conexiones que aporten a las múltiples necesidades que viven nuestros pueblos. De esta manera, desde Lima, Perú, el secretario general de la OEA dio apertura al 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, luego de dos años de ser postergada debido a la pandemia. Todos somos conscientes que la crisis sanitaria y económica que venimos enfrentando desde hace más de dos años ha golpeado a los sectores más postergados históricamente. Con el lema Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación durante los próximos tres días, los gobiernos del continente escucharán las perspectivas de la sociedad civil, el sector privado, organizaciones juveniles y de trabajadores. Es importante conocer la estructura del tejido empresarial en la región de América Latina, donde las pymes representamos más del 99.5% de las empresas y generamos el 60% de empleo productivo formal. Y una característica importante es que la gran mayoría de las pequeñas empresas en América Latina somos de base familiar. En rueda de prensa, Luis Almagro aseguró que el retiro de Venezuela de la organización no se ha concretado y que la renuncia que hizo en 2017 el presidente Nicolás Maduro no es suficiente. Porque para irse de la organización no solamente tienen que pasar dos años, sino que tienen que estar al día con todas sus obligaciones respecto a la organización. Y por lo menos debemos reconocer que nos deben algunos millones de dólares de cuentas pendientes de contribuciones a la organización. La participación del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, el seguimiento a Nicaragua, que no participará de la Asamblea por primera vez, serán algunos de los principales temas del encuentro. Néstor Aguilera, Voz de América, Lima, Perú.